Hola, mi nombre es Luciana Dominici, soy residente de primer año de la Residencia de Bioquímica Clínica de Chaco. Hoy voy a presentar mi Ateneo, se titula Algunas anomalías morfológicas celulares y este lo desarrollé en mi rotación por el Hospital Pediátrico Doctora Abrino Castelán en la rotación de hematología. Para comenzar les voy a contar un poco de qué va a constar este trabajo. Primero les voy a contar el objetivo que se va a desarrollar. Voy a desarrollar este trabajo de las anomalías morfológicas celulares mediante desarrollos de casos clínicos, donde vamos a ver dos partes, alteraciones, algunas alteraciones en la serie roja y algunas alteraciones citoplasmáticas no neoplásicas en la serie blanca. Después vamos a pasar a las conclusiones y por último a la bibliografía. Para comenzar este trabajo, entonces les voy a comentar el objetivo que se va a basar en demostrar la importancia y la utilidad que tiene el frotis de sangre periférica en la práctica clínica, destacando entonces su papel que tiene en la detección, en el diagnóstico y en el monitoreo de distintas patologías hematológicas. Voy a hacer una pequeña introducción en la técnica correcta del frotis y su tinción. Entonces, introduciéndonos en este frotis de sangre periférica, la técnica utilizada es la técnica del portaobjetos en cunha. Lo ideal es el empleo de dos portaobjetos que sean de 25 por 75 milímetros que tengan bordes biselados. Es sumamente necesario que estos portaobjetos estén limpios y bien secos. En el caso de que no se cuente con dos portaobjetos de borde biselado, se puede utilizar un portaobjetos común y el de bordes biselados, guardarlos exclusivamente como para extensor. Entonces, la técnica se basa en colocar una gota de sangre, siempre teniendo cuidado el tamaño de la gota, porque si es muy grande, genera extendidos muy largos y muy gruesos, y si es muy pequeña, cortos y delgados, pudiendo dar alteraciones que no sean propias de la muestra. Entonces, se coloca el portaobjetos extensor por delante de la gota y se retrocede hasta que la gota se desplace en todo el ancho del portaobjetos extensor y luego de un movimiento rápido, pero suave, se hace la extendida de la sangre. Esto se lo va a dejar secar y una vez que se deja secar, se procede a la tinción del frotis de sangre periférica. ¿Cuál es el objetivo de la tinción? Es identificar las células y reconocer la morfología, ya sea típica o anormal de las células, a través del microscopio. Entonces, ¿cuál es la tinción que vamos a utilizar? La tinción más utilizada es la del Magrungual-GEMSA, donde consta justamente de dos tolerantes, el Magrungual y el GEMSA, donde los tiempos y las diluciones utilizadas va a depender de cada laboratorio y cada operador, de las preferencias de cada uno. Pero, en general, el Magrungual se lo deja por dos minutos, luego se lo lava con agua corriente y, por último, se utiliza el GEMSA aproximadamente entre 10 y 15 minutos, puede ser un poco menos, y una dilución de uno en diez. Todo esto aproximado y según la preferencia de cada uno. El objetivo es observar así el frotis de sangre periférica, donde tenemos dos colorantes. El Magrungual, aparte de tener los dos colorantes, tiene el metanol, que su función es fijar las células al portaobjeto, y luego tenemos eosina y azul de metileno en ambos colorantes. La eosina es un colorante ácido, es un colorante aniónico, que lo que hace es teñir los componentes básicos, como, por ejemplo, la hemoglobina. Y, en el caso del GEMSA, estamos hablando de un colorante básico, que va a actuar como colorante cationico y tuñe principalmente contenidos de ARN, ADN y el núcleo. En el caso de los granulocitos, los granulos van a tomar, tienen componentes tanto ácidos como básicos, entonces toma características de ambos colorantes. Entonces, una vez dada esta introducción de lo que es el frotis de sangre periférica, que va a ser el punto principal de este Ateneo, voy a comenzar con algunas alteraciones en la serie roja. Para esto voy a presentar a mi primer pacientito, que es un paciente masculino que tiene seis meses de edad. Este paciente, nosotros recibimos la muestra del paciente, y en la orden decía que se enviaba esta muestra porque el paciente tenía una sepsis con fallo renal. Al pasar la muestra por el equipo, el equipo nos dio estos resultados, donde podemos observar que tiene una anemia moderada, presenta un recuento de glóbulos rojos nucleados, es decir, eritroblastos, tiene una leucocitosis con una neutrofilia. Y a su vez, tiene un recuento planetario bajo. El equipo de las alarmas que nos larga son estas que podemos ver. Principalmente se consta de alarmas con signos menos y signos más, que esto se refiere a que los resultados que nos da el equipo están por debajo o por encima de los valores de referencias designados por el equipo, y unos asteriscos, principalmente lo que es la serie roja y en las plaquetas. Esto se debe a que lo que nos quiere decir el equipo con esta alarma de los asteriscos es que los datos que nos está presentando no son confiables o que su confiabilidad es baja. A su vez, tenemos ciertas alarmas que se puede ver en las WBC Flap que podemos ver que nos alarma de que existen eritroblastos y la posible presencia de granulocitos inmaduros. En las alarmas de los glóbulos rojos, nos alerta de la anemia, que nombramos anteriormente, y en la de las plaquetas, nos dice esta trombocitopeña, junto a que las plaquetas tienen una distribución anormal. Esta distribución anormal de las plaquetas la podemos observar en el histograma de plaquetas que estamos viendo a la izquierda por debajo, donde se ve que el número de dentos de por sí es bajo, pero a su vez se observa un pico o una elevación a la izquierda, lo que puede verse a múltiples causas, como por ejemplo presencia de plaquetas gigantes, acúmulos plaquetarios, microcitos o esquistocitos, que es esto lo que estoy señalando. Después, en los dispersogramas, podemos observar que en ambos, en general, hay un gran número de eventos, pero lo que más nos alerta es lo que se condice con los resultados que nos dio el equipo de la posible presencia de eritroblastos en la muestra, que es lo que está marcado con los símbolos. Entonces, una vez visto esto, nosotros ya fuimos a observar el prótis de sangre periférica teñido y nos encontramos con inclusiones en los eritrocitos. Entre estas, nos encontramos con cuerpos de Hubble-Jolie que están contenidos con restos de ADN y estos pueden aparecer en, por ejemplo, en pacientes con esplenectomía, con hipoesplenismo, también se puede presentar en anemia megaloblástica. Después, también nos encontramos con punteados vasófilos, que son restos de ARN. Este se encuentra, por ejemplo, en talasemias o en intoxicaciones con plomo. Después, también nos encontramos con anillos de cabos, que estos se creen que son restos de uso mitótico y se presentan principalmente en síndromes mielodisplásicos. También los podríamos ver en, por ejemplo, anemios megaloblásticos. También observamos policrematofilia, que la policrematofilia es ARN retenido en los eritrocitos. Esto se asocia mucho, y más lo que vimos en el frotis, que la mayoría de los que tenían policrematofilia eran macrocitos, se puede corresponder con la presencia de reticulocitos en la muestra. Otros hallazgos que vimos fueron la presencia de eritroblastos. El equipo nos dio un recuento de un 28%. De igual manera, es muy importante que se haga recuento de eritroblastos en el frotis de sangre periférica, y en este caso se realizó y el recuento que se informó fue de un 22%. Pero estos eritroblastos no son muy normales. El primero que se ve en la parte superior sí es un eritroblasto típico, pero los demás no, porque son eritroblastos con inclusiones, como con cuerpos de Paul Jolie, con punteado vasófilo, y también tenemos un eritroblasto que tiene dos núcleos. Y estos dos núcleos, al menos por lo que se podía visualizar en el frotis, no estaba unido por un puente internuclear. Después teníamos target cells, que es una distribución anormal de la hemoglobina, donde tiene una concentración central rodeada por un halo blanco y este rodeado por otro halo de hemoglobina. Esto se puede encontrar en hemoglobinopatías. Y por último, nos encontramos con esquistocitos en la muestra. En este caso, el médico cuando nos envió la muestra nos había pedido un recuento de esquistocitos porque tenía ciertos antecedentes que el paciente ya tenía esquistocitos. Entonces, frente a sospechas de posible, por ejemplo, síndrome o neumicomolítico, nos pidió un recuento. El recuento se le hizo y fue un 1%, un 1,2% de esquistocitos en la muestra. Estos son eritrocitos fragmentados que pueden tener distintas formas. Pueden ser puntiagudos o no. Pueden ser también microesferocitos. Y estos se presentan generalmente cuando el flujo de sangre vascular es turbulento, entonces se produce la fragmentación intravascular de los eritrocitos, observándose de esta manera en el ferótipo de sangre periferia. Frente a todos estos hallazgos, se decidió hablar con la médica y observar la historia clínica del paciente. En la historia clínica, lo primero que llamó la atención fue que la madre refería que el embarazo fue no controlado porque ella no sabía que estaba embarazada y fue un parto domiciliario. Entonces, el paciente ingresó al hospital de San Espeña al 4 de junio por una complicación respiratoria. Entonces, desde ahí, decidieron derivarlo al hospital pediátrico, donde llegó con una sepsis a foco pulmonar y enteral, con una ira prerrenal y en la anemia moderada que habíamos observado. Se lo policultivó al paciente, se le hizo hemocultivo, coprocultivo y urocultivo, donde dio positivo el urocultivo para cambia tropicalis, pero desde bacteriología sugirieron realizar un cultivo porque el paciente, otro cultivo para confirmar porque el paciente estaba sondado y podía ser un contaminante. El paciente a lo largo de los días se complicó, llegó a tener un shock séptico con una falla multiorgánica, tenía acidosis metabólica que constantemente necesitaba corrección, la que recurría con hiper e hipocalemias, con un estatus convulsivo, arritmias y un distrés respiratorio. Ya frente a este estado del paciente, desde nefrología, establecieron que el paciente tenía riesgo de óbito y fue que enviaron este hemograma que, frente al recuento de esquistocitos, establecieron que podía tener un síndrome eurémico hemolítico. Este no fue más allá, no se confirmó nada de esto porque el paciente efectivamente falleció por un paro cardiorrespiratorio. A modo de comentarios frente a este caso clínico donde el paciente falleció y este tenía un recuento de eritroblastos, me pareció bueno comentar algo sobre que leí de esta relación que tiene el recuento de eritroblastos y el pronóstico mediante este paper que está titulado de esta manera que fue publicado por WAN y colaboradores en 2020 que lo que hizo fue hacer un estudio retrospectivo de 230 pacientes más o menos donde se analizaron a los 28 días los fallecimientos a los 28 días de internación y a los 90 días de internación. Entonces, en este gráfico de barras podemos observar las muertes a los 28 días de internación frente a todos los pacientes internados derivados o las distintas patologías y el segundo gráfico a los 90 días. En los gráficos las barras de color blanco son los pacientes fallecidos que no tenían un recuento de eritroblastos y en gris se pueden observar que sí tenían un recuento de eritroblastos donde podemos observar que el porcentaje de pacientes fallecidos dentro de cada una de estas clasificaciones es mucho mayor cuando estos presentan un recuento de eritroblastos. Estamos hablando de que es casi el doble de pacientes los fallecidos con recuento de eritroblastos. Me pareció importante esto porque no solo este paper sino otros más también destacan la importancia como la importancia que tiene el recuento de eritroblastos ya que estos son un son predictores sólidos del riesgo de mortalidad que tienen los pacientes principalmente cuando son pacientes que se encuentran en estados de sepsis o bien insuficiencias que no sean respiratorias. Entonces para cerrar este primer paciente el equipo en este caso sí nos alertó posibles esquistocitos frente al observado en el gráfico de las plaquetas y la presencia de glóbulos roscos nucleados. Pero el frotis nos reveló muchas más alteraciones en la serie roja que nos podía hacer referencia al estrés que estaba pasando el paciente al estrés medular que tenía por el estado tan grave en el que se encontraba. Entonces la médula estaba tratando de compensar no solo la hemólisis sino todas las alteraciones que estaba teniendo y esto daba origen a una eritropoyesis ineficaz y este frotis tan complejo y tan variable. Por lo tanto destacar la importancia que tuvimos nosotros desde el laboratorio al observar el frotis de sangre periférica encontrando todos estos hallazgos e informándole al médico. Ya pasando a las alteraciones citoplasmáticas no neoplásicas en la serie blanca voy a comenzar con un casito clínico sobre un paciente que tiene una alteración no neoplásica adquirida. Este paciente es una paciente femenina de 10 años la que ingresó al hospital con una sepsis con fallo renal y fallo hepático. Este es su hemograma donde lo que más nos alertó fue la anemia moderada que tenía una leucocitosis con neutrofilia y nada más nada más que nos llame mucho la atención. Las alarmas que generó el equipo fueron estas que se pueden observar también algunos signos más un signo menos muchos asteriscos diciendo la baja confiabilidad que tenían los recuentos que se estaban informando y en la alarma de los glóbulos blancos podemos ver justamente esta neutrofilia hay una leucocitosis la posible presencia de granulocitos en maduros y en este caso sí se pidió al equipo que nos envíe un recuento de reticulocitos el cual dio normal. Entonces observando los gráficos desde los histogramas de glóbulos rojos y plaquetas y de los reticulocitos no hay tantas alteraciones más que una pequeña elevación en el nivel de las plaquetas y en el gráfico de los reticulocitos se puede observar ese ese número de eventos en la región baja de de pequeño tamaño donde podríamos estar encontrando lo que son los fragmentos los debris los glóbulos rojos fantasmas o acúmulos plaquetarios. Esto también se puede observar en los dispersogramas de los glóbulos rojos y los glóbulos blancos donde estoy haciendo el ciclo. No mucho más más que también un número de eventos elevado. Al ver el frotis del paciente nos encontramos con esto que podemos ver. Uno puede pensar ¿son cuerpos de dol? No. Estos son distintos en color son distintos en tamaño son mucho más compactos son mucho más grotescos más grandes entonces se las clasifica como inclusiones en los neutrófilos que pueden deber perdón se los clasifica como cristales críticos estos cristales críticos son inclusiones que se presentan en los neutrófilos las que se pueden deber por la fagocitosis de determinados productos biliares como por ejemplo una biliberdina o la lipofuxina liberada por el parénquima hepático en necrosis. Hay pocos casos reportados de estos cristales críticos y los pocos que hay los pacientes fallecieron entre los 24 y las 48 horas luego de que estos fueron informados entonces también se los conoce como cristales de la muerte estos como fueron pocos los casos reportados falta mucho estudio de los mismos desde por ejemplo su origen por lo tanto no se sabe exactamente de qué están compuestos pero la principal hipótesis es que es esta lipofuxina que es liberada por las células necróticas entonces los neutrófilos tratan de fagocitarlas y eliminarlas y eso es lo que nosotros estamos viendo en el frotis de sangre periférica estos casos se ven mucho en pacientes que tienen una falla hepática fulminante entonces se decidió hacerle la química a la paciente y la química nos dio con un valor de GOT y GPT elevados correspondiéndose con lo que se sospechaba se decidió informar inmediatamente al médico justamente por que son cristales críticos nos están alertando que la paciente tiene un riesgo de óbit entonces al hablar con el médico se le informó y ellos tomaron las respectivas determinaciones médicas que necesitaban y nosotros decidimos observar la historia clínica de la paciente pudimos conocer sus antecedentes en lo que supimos que ella había sido ingresada en el sanatorio de Güemes por una fiebre de cuatro días de evolución donde se refería que ella ya tenía antecedentes de parálisis cerebral infantil tenía alopecia en estudio y presentaba una pubertad precoz también en tratamiento desde el sanatorio Güemes se le hizo una punción pleural porque tenía un dolor pleurítico y en esta desarrolló una cepa de clepsie la neumonía productora de blech se la trató la paciente respondió al tratamiento durante diez días fue tratada pero la fiebre persistía sin un foco infeccioso evidente donde la paciente desmejoró entre dos y veinticuatro horas teniendo primero vómitos biliosos y luego estos evolucionaron a una hematemesis es decir vómitos no solo biliosos sino que también con sangre ahí fue cuando desde el sanatorio Güemes decidieron derivarla al hospital pediátrico donde ella ya llegó con falla de órganos renal y hepático ya en un estado de insuficiencia hepática se refirió a un alto riesgo de inmortalidad y esta fue la muestra que a nosotros nos llegó donde se observaron estos cristales críticos correspondiéndose con esta insuficiencia hepática también sus valores de got y gpt se le informó al médico el médico tomó las medidas necesarias la paciente ingresó en un tratamiento con antibióticos también con antibiótico terapia y ella mejoró a lo largo de dos semanas se obtuvo el alta del paciente lo cual es muy importante porque como dije anteriormente la mayoría de los pacientes en los que se reportaron estos cristales críticos fallecieron y en este caso esta paciente fue tratada de forma correcta y se le dio el alta y ella está bien en la actualidad entonces cerrando este segundo paciente simplemente quiero destacar la importancia que tuvimos nosotros desde el laboratorio como bioquímicos al observar ese protis porque el equipo no nos proporcionó ninguna información de lo que nos íbamos a encontrar entonces mediante la visualización adecuada del protis de sangre periférica encontrando estas inclusiones en los neutrófilos pudimos alertar al médico y que éste tome las medidas necesarias de forma rápida frente al riesgo que estaba teniendo la paciente pasamos al segundo paciente de la serie blanca y en este caso voy a hablar de una alteración morfológica citoplasmática genética hereditaria en este caso se presenta un paciente masculino de dos años de edad este es su hemograma donde simplemente nos alertaban los algunos índices hematrimétricos como el bcm por debajo un rdw relativamente un poco elevado donde el equipo nos largó estas alarmas simplemente algunos signos más algunos signos menos para recordar qué significaba que estaban por encima o por debajo del límite de referencia establecido por el equipo estos son los gráficos que simplemente podemos observar una pequeña elevación en las plaquetas que se puede referir a justamente los micrositos que teníamos un bcm bajo al aerofrótido del paciente nos encontramos con estos los linfocitos algunos de ellos tenían un corpúsculo que era de color púrpura y era esférico y en el caso de los neutrófilos teníamos unos gránulos que eran de color medio negruzco o color pardo y tenían un contorno irregular nosotros al ver esto en el laboratorio inmediatamente sospechamos de un síndrome de Chayakihashi que se hace se habla con el médico y la médica nos dice que sí que ese paciente estaba en sospecha del síndrome de Chayakihashi que por eso fue que se había referido la muestra y nos cuenta que era esta sospecha era por las características fenotípicas que el paciente tenía donde era un aspecto albino de color y pestañas plateadas se le dice que son un color blanquecino y esto se debe a que en síndrome de Chayakihashi se forma poco o nada del pigmento de melanina porque están alterados los lisosomas y los lisosomas son los responsables de transportar los melanocitos por esto mismo se pueden observar ciertas características en el tallo que la médica nos informó que ya se lo habían realizado y lo que se puede observar son una distribución anormal de la melanina donde se observan como patrones distribuidos de forma uniforme justamente por esta misma distribución de la melanina que está alterada el síndrome de Chayakihashi es un síndrome que es hereditario es una alteración en el cromosoma 1 del gen listo que lo que afecta es principalmente en la degranulación de los neutrófilos por lo que son pacientes que están en en mucho riesgo de tener infecciones recurrentes y esto es importante diagnosticarlo porque el síndrome de Chayakihashi no tiene un tratamiento en sí no tiene una cura lo que se ha visto que tiene buenos resultados son trasplantes de médula ósea en etapas tempranas del diagnóstico de la enfermedad pero el resto que queda es ir tratando las distintas infecciones a medida que van apareciendo y a su vez conocer que los pacientes con síndrome de Chayakihashi tienen cierto riesgo a hemorragias morotones espontáneos entonces para poder tener en cuenta todo esto a pesar de que no tenga un tratamiento específico y una cura poder tener una buena una buena calidad de vida entonces cerrando este paciente la importancia que tuvimos nosotros desde el laboratorio porque sin saber que el paciente estaba en una sospecha de Chayakihashi al ver el frotis nosotros decimos ver el frotis independientemente de que el equipo no nos había dado ninguna alerta porque desde el pediátrico se observan todos los frotis de todos los pacientes entonces a pesar de que el equipo no nos dio ninguna alerta cuando vimos este frotis nos encontramos con estas alteraciones en los leucocitos en los neutrófilos y los linfos y se alertó a la médica pudiendo identificar las características morfológicas celulares que son características en el síndrome de Chayakihashi entonces se pudo hacer un correcto abordaje diagnóstico del paciente y en el último paciente voy a hablar del síndrome de West porque es un paciente que llegó con un probable síndrome de West es un paciente masculino de un año donde el hemograma no nos dio ninguna alarma nada que nos pueda llamar la atención más que una pequeña disminución en el recuento de los glóbulos rojos y el equipo no nos largó ninguna alarma en particular un par de signos más y signos menos y estos son los gráficos presentados por el equipo son gráficos completamente normales al observar el flotis de sangre periférica nos encontramos con linfocitos vacuolados que no es que tenían vacuolas no es que tenían una o dos vacuolas sino que tenían el citoplasma en su totalidad vacuolado y también pudimos observar inclusiones citoplasmáticas en los ceosinófilos nosotros desde el laboratorio al observar estas dos alteraciones citoplasmáticas en conjunto pudimos sospechar de un tipo de enfermedad de almacenamiento lisosomal como es por ejemplo la domicilocidosis gm1 entonces que se hizo se habló con la médica explicándole lo que estábamos encontrando en el flotis de sangre periférica y observamos la historia clínica el paciente había ingresado por síndromes epilépticos que eran generalizados idiopáticos que los establecieron como probable síndrome de hués estos eran trastornos epilépticos que llevaban a la flexión del paciente con una posterior hipotonía esto de la hipotonía es importante porque es una característica que tiene en común con las enfermedades de almacenamiento lisosomal cuando nosotros cuando a la médica se le reportó la posible presencia de una enfermedad de almacenamiento lisosomal ella escuchó al laboratorio y decidió seguir haciendo el abordaje diagnóstico porque los síntomas que tienen el probable síndrome de hués por el que ingresó el paciente con el posible diagnóstico que estábamos dando desde el laboratorio son muy parecidos los síntomas entonces al paciente cuando ingresa por estos síndromes epilépticos se lo decide internar porque presentó una raudización respiratoria es decir el paciente tenía dificultad para respirar luego el paciente empezó a desmejorar empezó a tener espasmos faciales hipotonía generalizada tenía apnea y una cianosis perivucal ahí fue cuando se llevó al frótico donde vimos las inclusiones y las vaporizaciones se habló con la médica y ella justamente por esto que expliqué anteriormente que las sintomatologías son parecidas decidió escuchar y decidió dosar cinco de las enzimas que pueden estar alteradas ya sea de forma cualitativa o cuantitativa de las enfermedades de almacenamiento lisosomal pero todas estas dieron negativas no solo existen cinco enzimas las que pueden ser no solo son cinco las enzimas que pueden ser alteradas son muchas más pero la médica decidió hacerle el usaje de cinco por posibilidad diagnóstica posibilidad de tratamiento y demás pero frente a no tener un diagnóstico explícito del paciente ni de enfermedad de almacenamiento lisosomal ni de síndrome de west se decidió derivar al paciente a un hospital de mayor complejidad para que le puedan hacer un correcto abordaje diagnóstico y como consecuencia un tratamiento adecuado para él para conocer un poco de qué es lo que estoy hablando cuando hablo de síndrome de west o de enfermedades de almacenamiento lisosomal el síndrome de west es conocido como encefalopatía epiléptica catastrófica y es un síndrome que da espasmos convulsiones al paciente donde se generan periodos de ausencia de dos a diez segundos que es generalmente durante el episodio espasmódico tiene movimientos de flexión pero que luego finalizan una hipotonía generalizada del paciente llevando a esta dificultad respiratoria y en el caso de las enfermedades de almacenamiento lisosomal son un grupo de trastornos metabólicos hereditarios donde se acumulan de forma normal sustancias que deberían ser degradadas por los lisosomas es decir los lisosomas son los encargados de degradar macromoléculas en moléculas más pequeñas para que éstas sean o eliminadas o reutilizadas entonces cuando falta una de estas enzimas estas macromoléculas no pueden ser metabolizadas y se almacenan generando estas enfermedades de almacenamiento lisosomal los signos y los síntomas que van a tener en estas enfermedades va a variar dependiendo de la enzima que está ausente pero en el caso de la que se sospechó desde el laboratorio al tener estas dos alteraciones juntas en los linfocitos y en los neosinófilos fue por ejemplo de la gangliocidosis GM1 que en este caso falta la beta galactosidasa y lo que se acumulan son lípidos en las células y esta específicamente la gangliocidosis si da una sintomatología similar al síndrome de West por eso la alerta de la médica cuando se enteró de la sospecha de las enfermedades de almacenamiento lisosomal y la decisión de realizar el dosaje de las enzimas y luego derivar al paciente entonces cerrando este paciente simplemente lo que acabo de decir la importancia que tuvimos nosotros en el laboratorio hacer esta detección porque frente a los síntomas similares de convulsiones retraso en el desarrollo y alteración en el tono muscular puede ser cualquiera las dos patologías entonces es importante identificar cuáles para que independientemente cual sea tenga el tratamiento adecuado al paciente entonces para cerrar voy a contarles un poco de las conclusiones finales que saqué con este trabajo y lo que quiero destacar cuando digo esto es que es indiscutible la importancia que tiene el hemograma automatizado frente a la rapidez y la precisión de los resultados que nos van a dar pero es importante reconocer que a pesar de que tenemos una tecnología avanzada rápida y precisa estos hemogramas automatizados tienen limitaciones principalmente en lo que es la detección y la caracterización de ciertas anomalías morfológicas celulares entonces el frotis es una técnica complementaria que no podemos dejar pasar porque este análisis microscópico nos permite una evaluación detallada de la morfología celular y nos permite identificar cualquier tipo de característica que el hemograma automatizado no nos permite detectar y las pasa por alto entonces es esencial integrar ambos métodos en la práctica clínica aprovechando las fortalezas de cada uno de ellos para el diagnóstico y el manejo eficaz de las patologías hematológicas esta es la bibliografía utilizada y bueno muchas gracias por su atención no sé si tienen alguna duda o algún aporte bueno si no tienen ninguna duda voy a dar por terminada esta reunión y va a quedar grabada en el canal de youtube de la residencia de biotímica clínica de chat muchas gracias gracias Gracias.